Todos los sábados, podrás presenciar a tus actrices favoritas en Double Shot. La dosis perfecta de las estrellas más sexys de Hollywood que te dejarán pegado a la pantalla. Esta semana, toma una doble dosis de Kim Basinger y quédate pegado a la pantalla con Fuego, seguido de La Cuesta Perfecta. Double Shot, una estrella, dos películas, este sábado en AMC.